¿Qué es la restricciones de COVID-19? Las actividades tanto sociales como familiares, indicando que la norma establece que en aquellos espacios públicos, tanto cerrados como abiertos, no pueden haber agrupaciones de personas mayores de cuatro, salvo que fueran convivientes. Y en aquellos domicilios y espacios privados, obviamente, solamente podrá estar el núcleo. Por lo tanto, indicar esta circunstancia, puesto que estamos en unas fechas que se prestan a este tipo de actividades, tanto sociales como familiares. Recordar también que existe una limitación de la movilidad de 22 a 6 horas y que también lo que es la comodidad tiene una restricción también en cuanto a salida y entrada. En materia de COVID, la Policía Local esta semana ha impuesto ocho actas, denuncias y hemos actuado también en dos concentraciones de jóvenes con el tema del consumo de bebidas. En materia judicial, indicar que hemos tenido 35 actuaciones, fundamentalmente dos de ellas por materia de delitos contra el patrimonio. Hemos realizado también tres atestados contra el delito de la seguridad del tráfico y hemos realizado 21 control de convivencia. En materia de violencia de género, hemos actuado en siete ocasiones, pero únicamente como auxilio a las personas afectadas. A nivel de tráfico, indicar que han habido siete accidentes, uno de ellos con heridos, fue un atropello. Y sí que venimos observando que en los controles que venimos realizando de controles de vehículos, existe un porcentaje importante de vehículos que circulan sin seguro y también sin la ITV. Por ello, hacer un recordatorio de que la obligación obvia que se tiene de tener tanto seguro como pasar periódicamente las inspecciones de vehículos. Indicar también que hemos tenido 34 asistencias a personas por heridos, por situaciones de enfermedad, etcétera, donde la policía local ha colaborado. Y también hemos actuado en cinco casos de conflictos familiares, mediando en las familias y dando transcurso a servicios sociales. También hemos actuado en 16 ocasiones en materia de animales. Y desde aquí, pues hacer un recordatorio que las mascotas se deben de mantener de una forma correcta y que no hagan molestias a los vecinos. Por eso, hacer este recordatorio también, que obviamente no se puede defecar en la vía pública y la obligación también de utilizar el bosado. Ahora nos encontramos en un momento de, estamos haciendo unas prácticas porque la policía local ha incorporado ya un aparato nuevo, que es un velocímetro, es un, vulgarmente conocido por radar. Es un modelo que es el que utiliza la agrupación de tráfico de Guardia Civil. Es un modelo muy versátil, que puede ir instalado tanto en vehículos, incluso motocicletas o de forma individual. Por lo tanto, tiene una gran versatilidad. Con ello, lo que pretendemos es dar una mayor seguridad del tráfico en la población. Y, pues, obviamente, iremos haciendo controles en aquellas vías donde el conductor tiende a exagerar un poco la velocidad. Es un instrumento también que nos va a servir para medir la densificación del tráfico en diferentes vías, con lo cual vamos a poder tener datos reales del número de vehículos que circulan, los horarios y cuáles son las canalizaciones del tráfico para llevar a efecto medidas y actuaciones de tráfico más completas. Esta mañana se están impartiendo cursos a un gran sector de la policía local, puesto que este instrumento va a ser utilizado por todos los policías locales. Y, en breve, pues, empezaremos a hacer ya pruebas reales donde, obviamente, aquellos conductores que sobrepasen de una manera exagerada la velocidad, pues, obviamente, serán denunciados por ello. Por lo que rogamos que tengan en cuenta que, puesto que el exceso de velocidad es fruto también de un gran número de accidentes de tráfico.